...que tienen una estructura de organización criminal... ...estamos bastante molestos con algunos medios de comunicación... ...que ya han criminalizado a hacer todo esto sin tener pruebas, ¿no? Hemos sufrido como cuatro individuos... ...se decan a dar patadas a un vehículo... ...para sacar el conductor de dentro e intentar dar una paliza... ...ellos van a intentar un día el mercado de esta... ...eso es un montaje de ellos, eso está más claro que el agua... ...hay que ser muy bien para pensar... ...que los conductores les permiten fuego a sus propios vehículos... ...aquí está en la parada de taxi, confía en el cliente el cabefaio. Competencia desleal, intrusismo o cambios en el monopolio de un sector... ...donde irrumpen las nuevas tecnologías... ...en los últimos meses hemos asistido a la guerra entre el taxi... ...y los vehículos de transporte con conductor, los llamados VTC. ...llamar al cliente por si lo puedes recoger en otro lado... ...y ten mucho cuidado, ¿eh? La disputa no es nueva, pero ahora los actores dan la cara... ...se acusan directamente, bordean la frontera del delito. Unos dicen que no tienen miedo, otros que defienden el pan de sus hijos... ...la batalla más dura se libra en Sevilla. Nos vamos al aeropuerto, el punto más caliente de este conflicto. Bajo la carpa esperan decenas de taxis. Muchos pertenecen a la asociación Solidaridad del Taxi... ...que lidera las quejas contra los conductores... ...sobre todo los que trabajan con la aplicación para móvil de Cabify. ...y llega un ave, ya están captando al viajero antes de que lleguen... ...sin hoja de ruta rellena, que es lo que tienen que hacer... ...para cuando llegue a lo mejor, y llega el cliente y ya está ahí el coche... ...ellos no tienen que estar ahí en esa zona de influencia... ...ellos tienen que estar circulando... ...pero fuera de donde el pasajero puede solicitarlo... ...porque para eso está el taxi. Este vídeo es un ejemplo de los supuestos ataques que denuncian conductores. Quedamos con uno de ellos en la zona del aeropuerto reservada para VTC... ...alejada de los taxis y señalizada para evitar problemas. Pablo está nervioso, asegura que incluso aquí les han agredido. ...y aquí hemos sufrido históricamente muchos ataques, claro... ...y mucho vandalismo, amenazas, coacciones. El taxi entiende que el cliente de Sevilla es de su propiedad... ...y no debe ser compartido. Nosotros recogemos diariamente en el aeropuerto de Málaga... ...y en el túnel de servicios precontratados convivimos taxistas precontratados... ...y VTCs precontratadas con total normalidad. Puede haber incidentes muy, muy aislados... ...pero nada comparable con lo que hay en Sevilla. La disputa por el mercado del pasajero se agrava... ...con las sucesivas modificaciones... ...de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 1987. Un ejemplo, la Orden 36-2008... ...establece una ratio de una VTC por cada 30 taxis... ...pero un año después, la llamada Ley Omnibus... ...permite el libre acceso al servicio. El Tribunal Supremo entendió que entre 2009 y 2015... ...no había límite para conceder esas licencias. En Andalucía, en los últimos cuatro años... ...las empresas de VTC han crecido de 348 a 898... ...ahora hay una VTC por cada 10 taxis. Que tiene que haber una VTC por cada 30 taxis... ...eso es lo primero... ...y si existe esa ley, ¿por qué se ha incumplido... ...y se está incumpliendo? Que vuelvan los coches a su base. Nosotros no tenemos que estar específicamente ubicados en ninguna base... ...porque la base está derogada desde hace dos años. El sector del taxi que prácticamente ha actuado como un cuasi-monopolio en la ciudad... ...y la administración seguramente no ha querido resolver los problemas... ...que ya venían arrastrándose desde hace 30, 40 años... ...ahora llega a una competencia totalmente libre... ...que es difícil de regular. Y ellos se quieren quedar con ese pastel que mueve mucho dinero. Es diferente. Yo cuando entro a un lugar sé cuál es el servicio que me van a dar... ...y cómo me lo van a dar. Cuando entra un taxi no sé cómo me voy a encontrar. Porque están acostumbrados a no tener competencia. Y la competencia es buena porque ayuda a que los demás se esfuercen. Y la empresa Cabify es la que mejor ha sabido aprovechar esta ambigua legislación... ...y más después de que la Unión Europea haya obligado a que su rival Uber... ...tenga licencia de transportes para operar en el resto de Europa. Desde 2011 esta aplicación, idea de un ingeniero español... ...permite solicitar desde el móvil un coche con conductor. Lo comprobamos. En pocos minutos un vehículo nos llevará del aeropuerto a la estación de Santa Justa. La tarifa 13 euros. El mismo trayecto en taxi cuesta 22. Lo que se ha ido a hacer es democratizar el servicio de un chofre privado. Antes era muy poco accesible y ahora cualquiera puede hacer una petición... ...para que venga a recogerle un coche QVTC con un conductor aseado... ...un vehículo de altas prestaciones, de gama alta... ...y con servicios de valor añadido como pueden ser conectividad... ...agua de cortesía, revistas, etc. El día 30 vamos a Madrid a pedir al gobierno... ...que una de las cosas que se modifiquen sea el tiempo de llamada en la APP. Si tú a mí me dices que tú tienes un coche de VTC a tres minutos como ellos anuncian... ...es porque estás en zona de influencia. Estás captando ya al viajero. Es imposible que puedan hacer captación ilegal. Es imposible, la única posibilidad de que el usuario pueda realizar un trayecto... ...es a través de la aplicación móvil y no hay ninguna otra manera. Nunca se dio que un vehículo de alquiler con un conductor... ...te hiciera un trayecto por tres, cuatro o cinco euros... ...y a menos de dos minutos de que tú lo llames. Si a eso no se le llama, a pseudo taxi o taxi... ...o dígame usted cómo le podemos llamar a este servicio que se está prestando... ...que ha provocado no solo conflictos aquí a nivel local sino también a nivel nacional. Tú no eres un taxista, tú tienes que estar en una base. ¿Esa está tu base? Impotentes y desbordados ante esta nueva competencia... ...que cuenta con fuertes inversiones internacionales... ...asociaciones del taxi denuncian intrusismo. En febrero el delegado de movilidad se reunía con las partes... ...y anunciaba la creación de un grupo de 18 policías locales... ...para detectar irregularidades en el aeropuerto y la estación de Sevilla. En 20 días han denunciado 69 casos de VTC aparte, a los taxis también... ...que no cumplen la reglamentación y sobre todo también a muchos coches particulares... ...que venían a hacer servicio sin ningún tipo de licencia. Nuestras quejas al final pues era verdad que nos quejábamos con razón. El coche déjalo que dé por culo del coche. Medidas insuficientes porque la tensión estalla. Nueve coches de conductores de Cabify arden durante la feria de abril... ...en una finca de Castilblanco de los Arroyos. En estos momentos hay una investigación abierta. Eso es una salvajada, la verdad. Eso es inaceptable. Ahora, también una salvajada y es inaceptable... ...que el señor que salió el otro día de la empresa esta de Cabify... ...ahora lo digo... ...que culpe al taxis sin ningún tipo de prueba. Eso es un montaje de ellos, ¿sabes? Eso está más claro que el agua, o sea, verán coches súper viejos... ...a las dos de la mañana... ...cuando más trabajo ahí en la feria. ...cuando más trabajo ahí en la feria, diez coches allí parados. Tú puedes quemar uno, pero nueve y que nadie se dé cuenta... ...no puedes coger el extinto de un coche. Mal el vídeo ese mismo lo han estado pasando de ellos. Hay que ser muy vil para pensar que los conductores... ...le prendieron fuego a sus propios vehículos... ...que son sus herramientas de trabajo... ...que es con lo que se gana en el pan todos los días. Además, la Policía Nacional investiga a más de 20 taxistas... ...por su presunta pertenencia a organización criminal. Ante el clima de inseguridad, las VTC se han reunido... ...con la fiscal jefe María José Segarro. ...que nos encontramos ante una serie de grupos de taxistas violentos organizados... ...que no solamente operan en la ciudad de Sevilla, sino que también operan en Madrid, en Barcelona... ...que tienen una estructura de organización criminal... ...y que los objetivos que persiguen son mafiosos. Ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Consejería de Fomento han querido hablar con este programa. El pasado lunes el alcalde de la ciudad y Cabify tenían una reunión. Ni Cabify ni la empresa de transporte que los contrata puede ejercer el rol de policía... ...ni de seguridad que claramente debe ocupar el Estado y la administración. Ellos son trabajadores que están prestando un servicio... ...que se ganan su trabajo honestamente y que realmente se sienten desprotegidos. El reto de las administraciones es encontrar una fórmula de convivencia... ...el del taxi, modernizarse y lavar su imagen. El de los conductores perder el miedo, también a las represalias de sus empresas que les imponen silencio. El nuestro, intentar contarlo ajenos a presiones y a críticas. Esas que olvidan que damos voz a todo el que quiera hablar.